hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube júnior quimenez tv en esta ocasión el cantante de anuel doble a vuelve a ser noticia luego una publicación que hiciera en su cuenta de instagram donde publica una fotografía donde posa junto a una mujer lo que posiblemente sería su nueva pareja recordemos que ya y linda más pirar en una entrevista que hiciera la prensa ésta confirmó su soltería y por esa misma razón ha corrido en las redes sociales el rumor esta posible relación del artista puertotiqueño a recordar el momento de cuando ya y linda más pirar dijo que estaba soltero que las mujeres podemos sol y podemos sacar a nuestros niños adelante gracias 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 colegas muchas preguntas gracias gracias a colombia al parecer la cantante ya y linda más pirar se decidió definitivamente a dejar al cantante urbano puertorriqueño anuel doble a qué te parece tus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita ver notificaciones estuvo con ustedes júnior jiménez no olvides suscribirte activar la campanita ver notificaciones en la caja de